jojo la shinobis de youtube como están espero que estén muy bien en esta ocasión vamos a estar viendo y el arbolito y si tenemos 10 ay no tengo que hacer supervivencia para conseguir la décima gotita y tirar pacate bueno ya voy pisando los 3000 son las 4 de la tarde para la noche ya tengo los 5000 puntos tablero de zap ahora de basto un poquito para conseguir los dos dados y quería comentarles algo yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero hace dos semanas y si no me engaño tres semanas seguidas que bases mete botique cuando ellos hacen esto en mi memoria muy mala así que no 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 se fíen mucho lo que voy a decir ahora ellos traen algún nuevo traen como les digo algo rentable que se gasta con cupones digamos así si ellos meten esto para que vos gastes aunque no no estoy diciendo que es malo al contrario es bueno esto es bueno lo que vino fueron las aves yo creo que incluso hasta es mejor pero a lo que voy es que ellos hacen esto y tengo la impresión que el jueves que viene van a meter un eventazo de la gran 7 loco la verdad que la vemos uy 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 bien ricolino si estoy juntando oro quiero llegar a los 10 millones para empezar a tirar en los ocho partes y ver el cambio que puedo llegar a tener y quería decirles que este jueves son entre no grabé sabios porque no fui yo que entré el domingo tal vez grave y no sé con qué voy a ir tal vez vaya con esta formación yo quiero farmear refino y hay muchas personas que les molesta el hecho de que use cancer team por ejemplo yo quiero farmear refino yo no voy a dejar que mi enemigo farme los 15 refino como fue vino pasando estos últimos los días que yo participé que iba con una formación lenta y en los de mi campo se aprovechaban de si ganaban refino yo no estar regalando refino para él para el enemigo no es el hecho de ser enemigos a no no voy a estar perdiendo por ejemplo llegado a perder 10 de refino por por evento y muchos dicen hay que disfrutar del juego yo disfruto el juego que visite en mi canal y vamos a ver si no disfrute mi juego incluso perdiendo entregas sabios hasta con formación con no hamaru sí así que en ese sentido no hay que ser hipócritas y muchos por ejemplo que se quejan el cancer team utilizando por ejemplo yo quise a ver un cancer team o sea la verdad que no entiendo pero yo pasé un año estancando no va a ser desperdiciado ese año y yo la verdad lo que quiero es quedar fuerte güey o sea quiero mi refino 10 y para eso tengo que usar cancer team perdonen como les digo muchos dicen hay como quedar más fuerte porque el enemigo tiene más purificar y esa menor persona después dice nada porque sólo usan cancer team pero a ver si tú quieres por ejemplo subir tus refinos al 10 dónde vas a conseguir refino mundo sabio a ver y yo qué sé en eventos donde conseguir cupones ok si vas si tienes si tienes la posibilidad de canjear 15 refinos cada sabios o sea lo máximo para qué vas a estar perdiendo tiempo a sólo para decir miren uso formación a troll voy a hacer eso pero de momento quiero farmear refino sorry 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 se viene mi objeto refino 10 es mi nuevo objetivo nueva meta que quieren que haga o sea no puede ser nada lamento es lo que hay es lo que hay el que tiene dinerico recarga y el que es el chuplay en mi caso en mi caso han que no saben al juego no tiene conocimientos previos y no tienen los eventos a del mes lo que hace es estancar si es lo que hay cada uno con sus herramientas cada uno con sus estrategias y bueno si no les gusta qué puedo hacer y qué pensar es lo que hay es lo que hay bueno yo no gastar los mis iba a gastar mis cupones en esto en la modita pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque yo sé que ellos van a traer algo mejor y como les dije voy a espamear el cofre escagas ya voy cuántos rojetes voy a mostrar aquí rapidito era sólo para comunicar eso de momento 1467 creo creo que para la semana que viene llegó a los 2000 veremos veremos eso 76 77 rojetes madre mía que que cabuloso es cabuloso nunca junte tantos rojos en mi vida así la verdad que se aproxima ricolinos ninja tengo cinco ninjas antes del súper limitado así que tengo bastante niñas para canjear un poco de cupones con el tema de canje de niños porque ustedes saben que a cada x cantidad de ninjas les dan cupones y bueno sin más me despido hasta la próxima no se olviden que tenemos una nueva serie ahí el sasuke renegan es del server chino si iba a estar trayendo análisis de los ninjas a cada tanto por ejemplo mañana y si yo que sé si me apetece traer dos días seguidos los traigo si los traigo un día sí pero voy a seguir trayendo así que voy a recolectar la los comentarios de los últimos vídeos y traer los que más comentaron ok sin más me despido hasta la próxima bye bye un beso un abrazo y que pasen bien no te olvides de darle like suscribirte y hasta la próxima